Así es Omar, y el candidato a vicegobernador por Fuerza Republicana, Eduardo Verón, concejal de la capital, está con nosotros en el estudio de los primeros. Eduardo, ¿cómo te va? Bienvenido. Buen día, Ángel. Bueno, antes de ir al tema político, ¿se confirma la sesión en la jornada de hoy? Sí, efectivamente, a las 9 de la mañana está asintado el Consejo Deliberante, vamos a sesionar con 12 temas. ¿Algún tema relevante, digamos? ¿Son todos prioritarios? Son todos prioritarios. ¿Diáticamente no es de relevancia, pero sí para sectores de la comunidad? Bueno, hay dos temas de nuestra autoría, de Ricardo Busi y Eduardo Verón, sobre destacar a dos personas. Una a Laura Bacarone, por su lucha para concientizar sobre la donación de médula ósea, y otra es un homenaje post-mortem a Efraín Wach, aquel legendario corredor, don Efraín, que la verdad que dejó una enseñanza de vida increíble. Después, en materia de política del Consejo, hay un tema muy importante, que es un estudio de una ordenanza sobre la territorialidad de las adicciones. O sea, es más que nada un estudio estadístico de lo que pasa en los distintos barrios de la ciudad, para atender esta problemática tan severa y tan seria que nos está afectando a todos los tucumanos. Y el morbo seguramente se va a dar, porque va a haber chicanas de uno y otros sectores, no sé si ustedes van a participar en manifestaciones generales, pero digo, que lo va a tener como protagonista al justicialismo, al peronismo tucumano en sus distintas vertientes, oficial y oposición, entre comillas, porque, a ver, a la luz de los hechos, la sesión anterior el presidente era de un sector y hoy va a debutar oficialmente como del otro sector. Me imagino que va a ser la comidilla... Y yo creo que sí, manifestaciones generales se da para eso, ¿no? Y algún puntacito va a ver. Y la verdad es que no se los entiende, no se entiende, aparte, la incoherencia, porque dice pertenecer a un espacio y se cruzan a otro espacio. ¿A qué espacio? Un espacio de poder, porque ya no hay doctrina, no hay creencias, los partidos han desaparecido. Entonces, según lo que mide la encuesta de tal o de cual, me cruzo a un lado o me cruzo al otro. Y la gente en el medio, mirando esta ensalada increíble que está haciendo el peronismo, Cambiemos mismo, es todo un entrevero. Acá el único partido que va con sus creencias fundamentales y fundacionales es Fuerza Republicana. Cambiemos tiene peronismo, Alperovic es peronista, Manzur y Jaldo, bueno, más que nada. Entonces, esos espacios, como lo denominan ellos, no tienen identidad, no sabemos a dónde están parados. Y en este panorama político, donde creo que la gente está tarde, está cansada, de las peleas de cualquier sector, digo, ¿usted es buen pescador o no? ¿Le gusta pescar? Me encanta. ¿Y usted cree que el río revuelto ganancia el pescador, en este caso, políticamente hablando? Yo creo que más que el río revuelto, creo que la gente se está dando cuenta de cuál es el único partido que va con propuestas serias de terminar con la inseguridad en Tucumán. El día que yo me siente como vicegobernador de la provincia, el primer día, primero cruzaremos a la Plaza Urquiza y sale la bandera como se debe hacer, por la bandera que voy a jurar como vicegobernador de la provincia. Y segundo, inmediatamente voy a reducir el 50% de los gastos políticos de la provincia. Y ese gasto, ese ahorro de 1.300 millones de pesos, va a ser destinado íntegramente a seguridad porque la gente debe vivir segura en Tucumán. Tenemos que volver a ese Tucumán seguro. Cuando usted me hace un anuncio fuerte de que ha sido tema durante mucho tiempo de discusión del tema político, seguramente van a decir, bueno, ¿sabe cuántas veces escuché eso? Sí, bueno, pero siempre escucharon desde otro espacio, como dicen, no desde Fuerza Republicana. Fuerza Republicana tiene el convencimiento que achicando el gasto político vamos a generar los recursos para volcarlos en seguridad. No se olvide que ya en el gobierno del general Antonio Domingo Busse, Tucumán era otro, se vivía distinto, la gente salía a la calle, podía trabajar tranquila, podía salir, no tenía miedo en las paradas de ómnibus que le arrebaten la cartera, ni que cuando vamos a un semáforo estar cuidando que no venga el motochorno a rompernos el auto. Así que hay un antecedente serio, y Fuerza Republicana está destinado a eso, a devolver a Tucumán la seguridad. ¿Ustedes cómo han basado el eje de campaña? ¿En algún tipo de encuesta selectiva de los problemas y la inquietud de la gente? ¿En el diálogo directo o en el tema de salir, decir, bueno, la sensación o la... No la sensación, el malestar de la gente pasa por acá, por acá, por acá, y es acá donde tenemos que apuntar porque vamos por el norte político? Sí, mire, nosotros el año pasado observamos cómo fue degradándose la actividad, por ejemplo, en el Consejo Deliberante. Desde el momento que se lanzó la campaña que la anticipadamente el exgobernador Aperovic, en el Consejo vimos cómo fue disminuyendo la actividad. Estábamos los concejales de Fuerza Republicana trabajando, y dos o tres más y no aparece a nadie más. Bueno, esa falta de actividad repercute en la gente, y la gente no le interesa lo que piden o lo que pelean o lo que necesitan los políticos. La gente nos votó hasta el 31 de octubre para que cumplamos el mandato que nos dieron en el 2015. Desde diciembre estamos preocupados, los políticos, en ver si seguimos cuatro años más. Y la gente sigue siendo el combiado de piedra. Todo está destinado a la campaña política. Ahora digo, ¿por qué la gente dice una cosa? Yo creo que no lo saben expresar, porque se quejan, pero en el momento de decidir, vuelven a decidir lo mismo. Digo, algo está fallando o algo estamos fallando como sociedad. Y como ustedes dicen, yo no quiero que se peleen y que me digan que bueno, Blanco, que me digan Macri, Cristina, Chávez o Trump. Digo, ¿qué diablo, perdón la expresión, qué carajo van a hacer para mejorar mi vida? Es lo que yo quiero hacer. Y que lo firmen y cumplen y definan cuando vayan a robar. Hay que recomponer ese tejido social que está roto. Hay un contrato entre la política y la sociedad que está roto por falta de credibilidad, por falta de trabajo. Entonces los políticos nos tendremos que poner a la altura de las circunstancias y devolverle a la gente la credibilidad. Y eso lo vamos a hacer desde Fuerza Republicana con dos medidas simples. Honestidad y trabajo. Ahora digo, ¿cómo vamos a convencer a la gente en este tema del descreimiento? Y bueno, la gente va a verlo. Que no son discursos de campaña y dicen, claro, Verón sabe que el problema es la seguridad. Ricardo, después del tema del hambre, van a hablar del hambre. Que no es un discurso facilista y oportunista. No pasa por encuesta, pasa por el diálogo permanente con la gente y todos los días la gente vive aterrorizada. Todos vivimos aterrorizados. O no me diga usted, cuando viene el canal, no tiene miedo de que en un semáforo lo asalte. Estamos alerta y eso ha hecho que Tucumán tenga una pésima calidad de vida. Bueno, hay que devolverle a la gente la seguridad para que salga a trabajar, a estudiar. Tenemos miedo de mandar a los chicos a dos cuadras de casa de la escuela porque vienen sin la mochila, sin la zapatilla. Es insólito. Eduardo, por último, ¿cómo va a ser el lanzamiento oficial de la campaña? ¿Va a ser acto o van a ser caminatas como hacían siempre? No, siempre caminata, contacto con la gente. Hoy la gente ya llama a un político a un acto y salvo que uno tenga la plata para llevarlo, ponerle el transporte y algo más, la gente no va. Entonces nosotros vamos a lo espontáneo, a la visita por los barrios y así será, siempre con austeridad porque somos dos concejales que estamos aportando por esta campaña.